Primera piedra del malecón Bahía de la Cruz, la obra con dineros de la nación, alcaldía y gobernación deberá estar terminada en 11 meses en su primera fase. Continúa el plantón de los trabajadores que reclaman sus pagos a la administración, hoy tampoco hubo acceso a la alcaldía. Gobernador del Valle opina sobre la crisis de la alcaldía, es poco o nada a lo que él podía hacer y solo confía en el avance de los diálogos entre las partes. Destruye el laboratorio donde se fabrica cocaína, Armada Nacional dice que es el complejo más grande descubierto en el Pacífico. Hallado sin vida, el joven reportado como extraviado en San Cipriano, murió ahogado y la tarea de rescate no fue sencilla. Las plagas siguen atacando los cultivos de coco y chontaduro, varias entidades se unen en la búsqueda de alternativas para los campesinos. Capturado supuesto homicida en Buenaventura, alias soldado, ha sido acusado de asesinar un hombre en Roldanillo y luego esconderse en el puerto. Unidad móvil de Servicio Público de Empleo del Sena en Buenaventura, ahora también contarán con oficina permanente en la Cámara de Comercio. Y espere los adornos que marcan la tendencia para esta Navidad. Este es el Noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo bien. Vamos de una vez con toda la información, hoy se llevó a cabo el acto protocolario a través del cual se simuló la primera piedra del malecón Valle de la Cruz para dar inicio a los trabajos, que tienen un costo aproximado de los 27 mil millones de pesos, con aportes de la Nación, la Gobernación y la Alcaldía Distrital. Se estima que la obra de una fase se realiza en 11 meses. Con la presencia del Gobernador del Valle, funcionarios gubernamentales y distritales, se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Néstor Urbano Tenorio, la puesta de la primera piedra simbolizada en una placa con la cual se vislumbra la iniciación de los trabajos del malecón Bahía de la Cruz. La cristalización de un gran sueño. Cuando llegamos a la Gobernación hace tres años y cuatro meses y medio, nos propusimos apoyar el malecón Bahía de la Cruz a Campo de la Ventura. El Ministerio de Comercio Exterior aportó 5 mil millones. La Alcaldía, como del Distrito Especial de Buenaventura, siete mil y la Gobernación, quince mil millones de pesos. Después de un largo camino de muchos problemas, logramos que hoy se cristalice la primera piedra y la firma del inicio de obras para que en 11 meses estemos inaugurando. Ya no estaré presente como gobernador. Vendré como un ciudadano del común a darle el abrazo a los bonaverenses porque este malecón le va a elevar el autoestima y la calidad de vida a los bonaverenses. Según lo dicho por el gobernador de los vallecaucanos, luego de muchos contratiempos, se cristaliza esta obra, la cual ha sido considerada una de las más grandes del distrito junto con el bulevar, lo cual cambiará completamente la cara al centro de la ciudad. En esta Navidad dale un giro a tu suerte con Gane Buenaventura y Supergiros. Entregamos en Dagua y Buenaventura 10 millones de pesos, sorteados en 5 bonos de 1 millón de pesos y 10 bonos de medio millón de pesos. En noviembre y diciembre reúne y marca con tus datos personales dos tiquetes de envíos de Supergiros superiores a 50 mil pesos, más dos colillas no ganadoras de chance o porteñito iguales o mayores a 3 mil pesos. Primer sorteo 30 de noviembre, segundo sorteo 22 de diciembre, autorizado por la Lotería del Valle. Gane Buenaventura y Dagua te facilitan la vida. Una marca de la empresa, inversiones del Pacífico. La alcaldía de Buenaventura sigue cerrada de manera obligatoria, es a raíz del plantón que adelantan los trabajadores que reclaman sus sueldos. Recordemos que son específicamente colegios privados con la cobertura de gratuidad en Buenaventura, así como los agentes de tránsito. Los docentes de cobertura educativa de colegios privados y agentes de tránsito que desde ayer iniciaron un plantón de manera pacífica, bloqueando el ingreso al personal del centro administrativo distrital, siguen en pie de lucha exigiendo que se les pague lo que se les debe. Según se pudo establecer, la gran mayoría de ellos durmieron en el sitio, a fin de que las autoridades distritales se apersoren de esta situación. Bueno, el día de ayer pues, con ciertos compañeros nos hemos acumulado aquí, hasta el día de hoy, sin recibir ninguna respuesta hasta ahora de solución para nosotros. Entonces pues estamos a la espera, a ver si se guían a dar una respuesta, porque la idea es que hasta que no nos paguen, de aquí no nos vamos a mover. Cada uno de los sectores agotaron sus recursos por separado para que la administración les cancelara los dineros, pero al no ser escuchados, decidieron unirse. Bueno, pues tuvimos que llegar a esta distancia de vista de tanto incumplimiento y ya el año letivo prácticamente ya se acabó. Y nos están deudando por cuatro días, no son cuatro meses. Estas personas han reiterado en varias ocasiones que el dinero que se les debe a ellos ya lo han trabajado, por ende, lo que quieren son soluciones concretas. Mención comercial, ya está a la venta del libro Buenaventura, un futuro pacífico. Una mirada diferente hacia Buenaventura, una tierra llena de oportunidades. El futuro se avecina. Adquiéralo en la Cámara de Comercio de Buenaventura. Se reciben todas las tarjetas. Más información llamando al móvil 317-401-6070 o al PBX 24-236-23, extensión 34. Fue consultado el gobernador del Valle, Uve Mar Delgado, respecto a la crisis financiera que actualmente vive la Alcalía, especialmente en el tema de los pagos adeudados a trabajadores. Él asegura que no puede hacer nada porque Buenaventura es un distrito y que además espera que haya concertación, diálogos entre las partes. Frente a la situación económica que hoy atraviesa el puerto de Buenaventura, en cuanto a la falta de pago de los agentes de tránsito y la ampliación de cobertura en colegios privados, el gobernador del Valle, Uve Mar Delgado, fue enfático en reiterar que este tipo de situaciones se deben arreglar de manera concertada y con el diálogo. Bueno, lo más importante, ante todo, es que la administración municipal, con la autonomía que tienen, asuman un diálogo social, un diálogo con las personas afectadas. Puntualizó que si en algún momento requieren del apoyo por parte de la gobernación, lo tendrán, pero la condición de distrito que actualmente ostenta deben ser las mismas autoridades administrativas locales quienes deben dar respuesta y solucionar estos inconvenientes. Hotel Maguipi, el Edén del Pacífico, diseñado para que tú y tu familia disfruten de las mejores vacaciones en las paradisíacas playas del Pacífico Colombiano. Contamos con cómodas y agradables instalaciones, confortables habitaciones, amplias zonas verdes, piscina para adultos y niños, bar, discoteca, salón de juegos y la mejor gastronomía del Pacífico Colombiano. Un operativo adelantado por unidades de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana fue descubierto en una especie de campamento en la costa pacífica nariñense, en el cual, según la autoridad, eran fabricadas aproximadamente, mensualmente, nueve toneladas de cocaína, con un espacio para replicar aproximadamente a cien personas. Según las autoridades, ha sido el campamento más extenso, decomisado en lo que ha ocurrido de ese año en el Pacífico Colombiano. Un laboratorio tipo cristalizadero con capacidad para procesar mensualmente unas nueve toneladas de clorhidrato de cocaína fue desmantelado en una operación conjunta realizada por tropas de la Armada Nacional y Ejército Nacional con apoyo de unidades de la Fuerza Aérea. La infraestructura ilegal, compuesta por doce estructuras de madera y cincuenta y un cambuches, fue localizada en una zona de difícil acceso entre los municipios de Mosquera Isatinga, al norte del Pacífico Nariñense. Una vez en el sitio, las tropas ubicaron y registraron el lugar en donde se hallaron alojamientos de madera con capacidad para cien personas, más de una tonelada de víveres, una estufa y un congelador. La estructura para la producción de alcaloides, la más grande hallada en el Pacífico Colombiano este año, estaba compuesta por ocho hornos microondas, un compresor de ciento cincuenta libras, un generador de cuarenta y cuatro kilovatios, cinco motores de arranque y cuatro hidrogón. Al interior del laboratorio fueron hallados cerca de una tonelada de insumos sólidos y aproximadamente mil galones de insumos líquidos para el procesamiento del alcaloide. Asimismo, fueron encontrados siete millones seiscientos mil pesos con los que al parecer pagarían los salarios del personal y algunos insumos. Una operación de asalto, se logró llegar al punto exacto en el estado ubicado el laboratorio gracias a insumos sólidos, aproximadamente una tonelada de insumos líquidos, mil litros aproximadamente. Esta estructura, perteneciente presuntamente a bandas de crimen organizado especializada al servicio del narcotráfico, fue destruida de forma controlada. Atención al siguiente servicio. El día domingo 22 de noviembre a eso de las 10 y 15 de la noche, los pasajeros de un taxi que tomaron una carrera desde la entrada a la 14 y descendieron en el sector del estadio Barino Klinger, dejaron dentro del taxi un maletín Toto color rosado que contiene documentos personales de suma importancia. Agradecemos al taxista o a la persona que los encuentre, comunicarse al teléfono 318-608-4295. Repetimos, 318-608-4295. O llevarlo a las oficinas de Gane Buenaventura en el centro de la ciudad. Se ofrece gratificación. Y ahora veamos una mención comercial. Colegio Bilingüe Confamar. Confamar Bilingüe School. Formamos niños, niñas y adolescentes íntegros preparados para enfrentar con éxito los desafíos del mundo actual. Brindamos servicios educativos de preescolar. Básica primaria, secundaria, medio vocacional, modalidad bilingüe, inglés. Con el apoyo académico de Oxford University Express. Énfasis en gestión empresarial. Calendario A. Mixto. Jornada de la mañana. Matrículas abiertas. Confenalco Valle de la gente. Otro paseo que terminó en tragedia. Un joven del pasado viernes se fue de compañía de unos amigos a disfrutar de un paseo en San Cipriano. Se arrojó a uno de los charcos profundos y hasta el momento las autoridades manifestaron que se perdió de vista de los compañeros. Fue encontrado cuerpo sin vida en la carretera vieja a Buenaventura. Hay concernación entre los seres queridos. Cristian, Michael Alvear Zuleta llegó el pasado viernes con unos amigos al sector de San Cipriano con el objetivo de pasar un rato agradable en ese bello lugar. Dicen que al arrojarse a uno de los charcos de mayor profundidad fue arrastrado por una fuerte corriente y los compañeros no volvieron a verlo. De inmediato se activaron las alarmas de búsqueda por parte de los pobladores de la zona y los organismos de socorro encargados del reporte de su desaparición. La tarea de rescate estuvo obstaculizada por las fuertes lluvias presentadas en el lugar. Luego de varias horas finalmente fue encontrado el cuerpo del joven que racimosamente murió ahogado. Las unidades de la defensa civil encargadas de la operación de búsqueda informaron que el hallazgo se produjo en el sector de Mondomito, Zacarías, Río de Agua. La expensión de cadáver fue realizada por el cuerpo técnico de la Fiscalía, el cual fue trasladado de inmediato a las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses para los trámites de rigor. La Universidad del Pacífico tiene abiertas las inscripciones para el primer semestre académico de 2016 en jornada diurna en los siguientes. Tecnología en gestión hotelera y turística, tecnología en construcciones civiles, tecnología en acuicultura, ingeniería de sistemas, agronomía y sociología y en jornada diurna y nocturna en el programa de arquitectura. Inscripciones abiertas hasta el 30 de noviembre de 2015. Para más información, ingresar al portal web www.unipacifico.edu.co slash inscripciones o comunicarse al teléfono 24 055 55 extensiones 3904 o 3905. Ha sido imposible efectuar controles severos en contra de la placa que afecta a los cultivos de coco y chontaduro en la costa pacífica de Colombia. Por este motivo, varias entidades, como es el caso de la CBC, el ICA y la Gobernación del Valle, se han unido con el objetivo de buscar alternativas para los campesinos. En su reciente visita, el secretario de Agricultura del departamento, John William Alba León, afirmó que ante la difícil situación que han venido presentando las poblaciones que viven de la siembra de coco y chontaduro en el litoral pacífico o la presencia de la plaga del picudo, se deben tomar medidas alternas para que estas personas puedan obtener algún tipo de economía para el sustento de sus familias. Es así, como desde su despacho, se adelantan programas productivos que serán implementados a corto plazo. Bueno, en la parte agrícola, con plan frutícola, pues habíamos priorizado el tema de banano, bananito y ahora chontaduro. Sabemos que el tema de chontaduro, pues es neurálgico. El picudo es una placa que arrasó totalmente la producción y pues es un reglón importante para la economía campesina. El gobernador designó 10 mil millones de recursos de regalías para que desarrollemos un proyecto productivo para el Valle del Cauca y pues parte de esto se va a designar para Buenaventura, para apoyar y trabajar directamente con el ICA. Con el ICA está haciendo un trabajo de manejo y control de este picudo, pero hay que hacer nuevamente repoblación, semillas para que los agricultores vuelvan a tener esta producción y empezar a manejar de una manera orgánica y controlada este cucarón que nos viene haciendo tanto daño. Para ello, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la Corporación Autónoma Regional CBC y otras entidades han venido desarrollando un ciclo de capacitaciones para que estas personas puedan desarrollar otro tipo de actividades, hasta tanto la placa del picudo esté completamente erradicada y puedan sembrar de nuevo tanto en el chontaduro como el coco, como lo venían haciendo desde hace varios años. Buscando salvar vidas y prevenir accidentes, llega a Buenaventura la tecnología que controla la seguridad vial a través de fotomultas. Estamos implementando un sistema de 48 semáforos inteligentes centralizados que acortan los tiempos de desplazamiento. Somos una empresa que genera en la actualidad 27 empleos directos y 25 indirectos. Prevención, igual vida. Servicios Tecnológicos de Movilidad de Buenaventura, CERMOV. La policía de esta ciudad capturó a un hombre conocido con alias de Soldado, que según la autoridad era solicitado por la Fiscalía porque aparentemente ha sido acusado de acabar con la vida de un motor ratón en el municipio de La Unión y el departamento del Valle en agosto de este año. La policía capturó a Dalia Mauricio Ateortúa Montehermoso, de 24 años de edad, nacido en Cartago Valle, conocido popularmente con el alias de Soldado, el cual es solicitado por el juzgado número 2 de Roldanillo Valle por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio, donde se les indica de la muerte de un mototaxista en hechos ocurridos el 6 de agosto de este año en la Unión Valle. Según las investigaciones de la policía, alias Soldado estaría implicado en otros hechos de sangre cuando perteneció a la banda criminal Clan Úsuga en el norte del Valle en el 2014, donde inició como sicario. Desde entonces era buscado por las autoridades. Hace cuatro meses, la policía, mediante indagaciones, tuvo conocimiento que alias Soldado se escondía en el puerto de Buenaventura. Con esta información se desarrollaron los operativos en esta ciudad, donde finalmente fue ubicado y capturado. La Cámara de Comercio de Buenaventura invita a participar del curso Manejo de Inventarios y Manejo de Cartera, el cual será dictado los días martes, jueves y viernes de 6 a 8 y 30 de la noche en la Cámara de Comercio de Buenaventura. Inicia el viernes 27 de noviembre a las 6 p.m. en la Cámara de Comercio. Requisitos. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada, indicando al respaldo correo electrónico, dirección física y número de celular. Informes y inscripciones, teléfonos 2423623 extensión 45, celular 315-665-3574. Y ahora veamos una mención comercial. Qué fácil es tener razones para sonreír, qué fácil es vivir, qué fácil es ser feliz, es jugar a ser un niño, es conseguir lo que deseas, es soñar cada día. Ser feliz es poder sentir el latir de tu corazón. Ser feliz es descubrir el lugar perfecto y disfrutar de los pequeños momentos. Visita nuestro Centro Comercial Viva Buenaventura. Fácil comprar, fácil ser feliz. Hoy y hasta mañana, el SENA Buenaventura tiene su unidad móvil para la Oficina de Servicio de Empleo en la Cámara de Comercio de la Ciudad, para atender todo tipo de inquietudes. También fue aprovechada la oportunidad para informar que a partir de la fecha, la Oficina de Empleo del SENA contará con un espacio articulado dentro de la Cámara de Comercio. Desde tempranas horas del día, la Unidad Móvil de la Agencia de Empleo del Centro Náutico Pesquero SENA, ubicado en la Cámara de Comercio, atendió a todas aquellas personas que se encuentran desempleadas. Con esto, se busca facilitar a quienes aspiren a un cargo poder diligenciar de una manera correcta su hoja de vida y encaminarlos para que logren ocupar alguna de las 15 vacantes que hay en el momento. Hay empresas que ya han colocado las vacantes, entonces tenemos vacantes que ofrecerles, estamos haciendo orientación, cómo hacer la búsqueda de empleo que nos salga, digamos, positivamente, y también estamos orientando a las personas de cómo pueden registrar su hoja de vida, cómo hacer una entrevista, para que las personas que busquen empleo lo obtengan más fácilmente. Para los habitantes que llegaron hasta el sitio, estas actividades son muy importantes, pues se demuestra, de cierto modo, el interés por parte de entidades como el SENA en el bienestar de la población. A mí es muy importante, porque para mí yo siempre he esperado una oportunidad, porque yo ya llevo como cuatro años sin empleo y necesito realmente este empleo y esta oportunidad. Yo creo que es una oportunidad para contrarrestar un poco el desempleo y solo espero de que las personas muestren como interés y esas ganas de superarse haciendo lo que sea. La unidad móvil de la Agencia de Empleo del SENA estará también mañana en este mismo sitio y a partir del jueves contará con una oficina permanente en la Cámara de Comercio. Mes a mes, la empresa Inversiones del Pacífico y la marca Gane Buenaventura Hidagua efectúa una celebración de los cumpleaños de quienes cada mes llegan a esta importante fecha. Además, la actividad está aprovechada para convertirse en una especie de interrelación con los compañeros. Pensando en el bienestar de sus trabajadores, la empresa Inversiones del Pacífico, de la marca Gane Buenaventura Hidagua, celebró con mucha alegría los cumpleaños del personal que nació en los meses de octubre y noviembre. Los homenajeados recibieron con beneplácito el festejo. Es muy buena la actividad que nos hace la empresa, porque hoy en día ninguna empresa hace estas actividades. Yo tengo recién un año de estar en la empresa, gracias a Dios, me ha acogido muy bien. Y todas mis compañeras están divirtiéndose y esto es muy excelente, 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 excelente. Porque aquí nos dan oportunidad de reunirnos con nuestras compañeras, que hace mucho tiempo no nos vemos, y compartir nuestro cumpleaños. El día de hoy estamos celebrando los cumpleaños del mes de octubre y noviembre de las asesoras de venta. Hemos querido realizar una actividad diferente, estamos recordando nuestra infancia por medio de los juegos del game, el ponchado y la rayuela. La intención es que las asesoras pasen un rato agradable, jueguen, disfruten y compartan algo diferente a lo que hacen en su jornada a la hora. Es así que cada mes la empresa Inverpacífico acompaña a quienes cumplen años y procura que su personal ese día pase una jornada inolvidable en compañía de sus compañeros. Esta es la gota informativa de Hidropacífico. Hidropacífico en la búsqueda de mejorar el servicio realiza constante mantenimiento a las redes de acueducto. Hidropacífico cuenta con un equipo de mantenimiento que a diario repara y organiza las redes de acueducto que por diversas situaciones se dañan y generan grandes pérdidas de agua potable. El área de mantenimiento se creó hace tres meses propio de la empresa para cubrir la necesidad de reparaciones que den continuidad y calidad en el servicio a la comunidad. Reparaciones en las redes de acueducto y en las redes de alcantarillado. Este grupo se manejaba externamente. La idea es que ahora con personal propio de la empresa tengamos un poco mejor de cobertura y más inmediatez en la atención. Cuando los usuarios reportan daños a las redes, una cuadrilla visita el sector y evalúa la situación para buscarle una rápida solución. Cuando hablamos de las redes estamos incluyendo desde la acometida del usuario hasta las válvulas, las redes matrices, las conducciones desde la planta de tratamiento, la boca toma, todo lo que tenga que ver con el sistema completo de servicio acueducto. En el sistema de alcantarillado estamos hablando de las cámaras de alcantarillado, las tapas que le llamamos a la gente, las tapas de recámara le llamamos vulgarmente, los sumideros que son las rejillas que recogen las aguas lluvias, tramos de tubería que tengan problemas de obstrucción o deterioro, se reparan y a su vez acometidas nuevas o domiciliares que la gente solicite. Esta es la gota informativa de Hidropacífico. Y ahora siempre de conocer cómo le fue a la gente de Buena Aventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane, Buena Aventura y de Agua te facilita la vida. Empezamos con Chontico Día número 54-16, Dorado Tarde 63-75, Paisita Día 95-38, Paisita Noche 59-90, Cafeterito Día 71-26, Astro Sol 91-19 del signo Tauro, Chontico Noche 61-48, Rotería de Cundinamarca 35-85, Rotería del Tolima 91-48. A los ganadores felicidades, Gane Buena Aventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Mensajes sociales. Se cumple el tercer aniversario del sensible fallecimiento de Luz Carimi Hurtado Gómez. Por ese motivo su señora madre Carmen Rosa Gómez, sus hermanas Yolanda y María Inés, sus hijos Edwin, Adriana y Paola, amigos y demás familiares, invitan a una misa para rogar por el eterno descanso de su alma, mañana 25 de noviembre a las 6 de la tarde en la Catedral San Buenaventura. Por ese acto de Efe Cristiana expresan a ustedes agradecimientos. Por el sensible fallecimiento del señor Miguel Gámez Gutiérrez, su señora esposa Mercedes Ruiz, viuda de Gámez, sus hijos Ana Milena, Luz Estela, Franklin Miguel, Mabel, Víctor Hugo, Cristian, Michelle y Alex, agradecen las condolencias recibidas en este difícil momento e invitan a relacionados amigos a las siguientes misas para rogar por el eterno descanso de su alma. Viernes 27 de noviembre, el lunes 30 de noviembre y el viernes 4 de diciembre a las 7 de la noche. Todas las misas en la Catedral San Buenaventura. Por ese acto de Efe Cristiana expresan agradecimientos. Gane, gane, hiperpacifico, gane, gane. Juegos de zar, chance, doble chance, superastro, loterías virtuales, ajá, ajá. Gane, gane, multiservicios, giros nacionales, recaudos, facturaciones, recargas, Andagua y Buenaventura, apostando, ganando y ayudando a la comunidad. Gane, gane, hiperpacifico, gane, gane. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. La Academia de Modelaje Williams Perlaza despide el año con música, belleza y pasarela. Belleza y pasarela. Concurso intercolegiado de modelaje 2015 con las estudiantes más hermosas de la ciudad. Perlaza. Se acerca la Navidad y por ese motivo mucha gente está pendiente para el lucimiento de sus ventanas, sus fachadas en general, adquiriendo los productos populares que marcan tendencia en esta época. En esta época de fin de año los gustos para adornar puertas y ventanas y hasta el mismo árbol de Navidad lo deciden quienes los compran. Es así como la malla, espejo, gris o plateada ocupa los primeros puestos. Eso sí, se complementan con pájaros, flores y un poco de imaginación. Bueno, la tendencia ahorita llegó lo nuevo que es la malla, espejo, en color blanco, en color gris y los adornos, las flores. A ver, ¿qué es lo que la gente más le gusta? Las flores, más que todo ahorita está pegando la tendencia en las flores, en colores grandes. Y no podían faltar las lucecitas de Navidad, que con sus colores se llenan de mucha alegría estas fechas, pues las fachadas de las casas son adornadas con este tradicional objeto. Es así como desde ya son muchas las personas que están adquiriendo sus elementos navideños para que su hogar esté lleno del mejor ambiente este fin de año. Y es que en el tema de decoración se hablan de gustos, también de capacidad monetaria. Hay estilos y diseños interiores que marcan la tendencia para quien tenga capacidad más adquisitiva. Para esta temporada de fin de año, algunas de las tendencias ha sido el invierno con un poco de otoño. Esto se puede observar en las vitrinas de los locales que venden estos productos, en donde la creatividad juega un papel fundamental. Bueno, este año primeramente se ve mucho el invierno, básicamente el otoño-invierno. En Prada Nantique estamos creando una tendencia invernal, pero enfocada con el otoño, porque es otra tendencia que viene cada año. Entonces siempre vamos amarrando justamente las dos cosas. También se ve mucho todo lo que son las líneas de los osos, ardillas, muchos animales silvestres. Los animales obviamente también de Ártico, pues como el oso, las ardillas. Explicó la decoradora que el vintage, que es una mezcla entre lo antiguo y lo que está de moda, ha marcado la pauta para que la casa luzca espectacular el fin de año. Hemos traído ciertas partes de lo que es el vintage con el otoño, la primavera, el invierno, fusionándolas para que la Navidad de este año sea más acorde a la tendencia y a lo que viene nuevamente de todo lo que tenga que ver con el Papá Noel, el muñeco de nieve, el reno, el oso, todas esas líneas. Los objetos más apetecidos han sido los animales como lo son osos, renos, ardillas, entre otros, aunque no se deja de lado el tradicional pino verde, eso sí, adornado con grandes accesorios. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!